Estudiantes del Club de Desarrollo e Innovación en Robótica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos ganaron medalla de oro en el RoboGames 2015, celebrado en las instalaciones del Event Center de San Mateo, California, donde los jóvenes también obtuvieron primer y segundo lugar en la categoría de seguidor de líneas, segundo y tercer puesto en Minusumos y segundo en la clase de una Libra Autónomo. Consiste en Juegos Olímpicos de Robots en los que participan los mejores alumnos de todo el mundo. En esta edición fueron presentados proyectos de países como Brasil, Estados Unidos, Estonia y Egipto. Los veracruzanos se enfrentaron con más de 700 prototipos de combate, lucha contra incendios de Lego, humanoides de hockey que caminan y de sumo y androides. Gracias por ver el video.